Un rango de datos es un conjunto de celdas contiguo en general, es decir, yo puedo seleccionar todas estas celdas o puedo seleccionar parte de ellas, sin embargo, si lo que quiero es seleccionar algunas de estas, por ejemplo, imaginemos que queremos seleccionar los datos múltiplos de 10, entonces tendríamos que seleccionar estas dos filas y después tendría que seleccionar la de 1980, sin embargo, al seleccionar 1980 se nos deselecciona el rango anterior, puesto que la definición primera es que los rangos han de ser conjuntos de celdas que están situadas de una manera rectangular y conjunta. Bien, esto podemos alterarlo ligeramente del siguiente modo, yo puedo seleccionar una parte, un rango que me interesa y añadirle la selección de otra parte de la hoja de cálculo que está disjunta, que está separada de ella, si mantengo antes de hacer la segunda selección pulsada la tecla control, yo pulso la tecla control y mientras la mantengo pulsada selecciono otra parte del rango. Bien, es importante en estos casos seleccionar partes que después voy a poder trabajar conjuntamente con ellas, es decir, que cuando yo por ejemplo la copie a otro lugar, si ahora digo control c y por ejemplo digo copiarla a partir de aquí, control v, pues vemos que las selecciones, las dos preselecciones que habíamos hecho verdaderamente tienen la misma, una dimensión que es posible copiarlas de una manera conjunta, no es una más grande que otra, no tiene una forma diferente que no encaje con la otra. Bien, esto es lo que se llama selección múltiple de rangos y nos puede resultar de mucho interés en algunas hojas de cálculo.